En la ejecución de planes de registro y control a personas y solicitud de antecedentes realizados por uniformados de la estación Aguachica sobre la carrera 24 con calle 2 en el barrio La Sabanita, permitieron la captura de Otoniel César Mancilla Hoyos de 23 años de edad, conocido con los alias de Cocotudo o Coco, quien se encuentra requerido mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Se le dan a conocer los derechos que le asisten como persona capturada y expuesto a disposición de la Fiscalía Especializada 120 de Barranca Bermeja dentro de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación. Mancilla Hoyos y integrante del Frente Luis Alfonso Echeverría de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia del Clan del Golfo en los años 2020 y 2021, con injerencia en los municipios de San Pablo, Cantagallo y Puerto Wilches. Un sujeto de nombre Otoniel César Mancilla Hoyos, un sujeto que pertenecía a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia del Clan del Golfo y en los años 2020 y 2021 logró gran injerencia delictiva y criminal en los municipios de San Pablo, Cantagallo y Puerto Wilches. Este delincuente, Cocotudo o Coco, fue cobijado con medida de aseguramiento interamural y fue dejado a disposición de la Fiscalía Especializada 120 de Barranca Bermeja dentro de las investigaciones que se adelantaron por los delitos de tráfico y porte de armas, concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes. Multiservicios y Mantrimientos del César SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en Inyección Electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara Infrarroja para Secado de Pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del César SAS